Aquí os presento a Jana Butch, nuestra nueva jugadora que a partir de mañana jugará en Ausarta Baracaldo. Y bueno, por parte del club lo que le queremos dar es la bienvenida, bienvenida a Bilbao, bienvenida a Baracaldo, que esta sea tu segunda casa, tu primera casa ya sabemos cuál es, pero tu segunda casa, y que bueno, tanto en el plano deportivo como en el plano personal esperemos ayudarle todo lo posible. Y nada, pues después de un largo viaje con sus pequeñas incidencias y tener que estar en París, pues nada, ya ha llegado y pues nada, simplemente que saludes un poco a la afición y a ver qué es lo que nos espera un poquito. Contigo, Jana. Gracias Baracaldo, estoy aquí después de dos días, pero estoy muy emocionando y vamos, empezamos. Gracias Baracaldo.